Imparables, imparables, con el poder del sentimiento Vuelve otra vez, tú andas más pequeñita tira Para todos esos corazoncitos enamorados Ilusionados en el amor, que triste es la vida Amar y no ser correspondida Es mucho peor que la traición Que triste es la vida, amar al canto te ama Mi corazoncito, lagrimas de rama El corazón necio, lagrimas de rama Que triste me siento, ay corazón loco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Calia corazón, ya no sufras tanto No te pertenece, calma y atuneando No te pertenece, calma y atuneando Con el pecho herido, busco otro camino Voy donde me lleve, mi triste destino Voy donde me lleve, mi triste destino Voy por donde me lleve, mi triste destino Juegando mis pasos, completimas de dolor Caminaré por los caminos estrechos Me caeré, me levantaré Y varios saludos, para todas las estaciones radiales Y como no, ayer los estados unidos Para mi gran amigo, tiramuga Gracias por el apoyo incondicional Que triste es la vida, amar al canto te ama Mi corazoncito, lagrimas de rama El corazón necio, lagrimas de rama Que triste me siento, ay corazón loco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Tú no tienes plata, ni oro tampoco Calia corazón, ya no sufras tanto No te pertenece, calma y atuneando No te pertenece, calma y atuneando Con el pecho herido, con el pecho herido Busco otro camino Voy donde me lleve, mi triste destino Voy donde me lleve, mi triste destino Ay corazón, ya deja de sufrir y llorar Amor mío te quedarás, con la otra cuando serás Poco a poco te olvidaré De mi mente te sacaré Te sacaré de mi mente para siempre Y cuela suena suena esa guitarrita Rally producciones y lonita Lonita, lonita, chisela